Primicia, exclusivo para ti Chibuste, para discutir de moralismos, dice, tú y yo estamos solos. Desde Trujillo, te canta, granetis, para discutir de moralismos, dice, 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 tú y yo estamos solos. Y la palma salida, 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 la palma salida. Nos niños ya se fueron a dormir, hablemos de una vez. No piensas que te quieras la otra Y el poder no se va a tomar No te pulpo si tú ya no me quieres Pero piensas en tu sitio Solo loco para irte como tú Adándola a su hogar Para los chinos, para yo, lo visto, hoy en el gris Marcelino Morales Y mi copierna Moradito Para Loreina con cariño y amor En Chibupe ¡Arriba! 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 ¡Ajá! William Almendra Colectivero Humanitario Los niños ya están fueron a dormir Hablamos de una vez Conviéndote a quien quiere la otra Y el poder no se va a tomar No te pulpo si tú ya no me quieres Pero piensas en tu sitio Solo loco para irte como tú Abandonar a su hogar No te pulpo si tú ya no me quieres Pero piensas en tu sitio Pero piensas en tu sitio Solo loco para irte como tú Abandonar a su hogar ¡Arriba la mano! 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 de Planes, de la familia Morales con cariño y amor Morales es para ti sin punte que bien, que bien